Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues como veis por aquí tenemos mantenimiento de momento, espero que dure poquito, no sabemos cuándo se quedará, cuándo va de izquierda, ¿vale? Pero bueno, igual también estáis viendo cuando esto, cuando haya habido mantenimiento, ya esté todo correcto Y bueno, pues como veis, mucha gente ha recibido en su box, así by the face, sin ningún tipo de explicación, este Super Saiyan 3 Vegeta Entonces, ha sido muy random, yo he sido uno de los poquitos en los que no, bueno, he podido intentar verlo, ¿no? O sea, he filtrado, pero no estaba este personaje en mi box, por lo cual a mí no me ha dado, pero bueno, hay gente que lo ha tuiteado Oye, tengo esta box aquí, mira, fíjate, me ha dado este personaje o no, o por qué, mira, uno nuevo que han regalado Y realmente, pues yo creo que han hecho el fallo del servidor, ¿no? Y por eso han estado aquí cerrándonos el servidor y viendo qué hacen Pero bueno, como veis, pues han puesto dos unidades nuevas, dos vejeras Super Saiyan 3 Es importante también comentar que, bueno, pues este es Super Saiyan 3 Vegeta normal y corriente Y este es Super Saiyan 3 Vegeta GT, por lo cual, este está basado en GT, este está basado en Z, perdón Y bueno, pues aparte que no son malas cartas del todo, es un intento, a mi modo de ver, de completar la categoría Super Saiyan 3 Pero la cual, pues no tiene ningún tipo de sentido, para mí, la verdad ¿Por qué? Porque Super Saiyan 3 Vegeta vas a querer usar a este, al tanque Y el de GT, pues posiblemente vayas a querer utilizar a este ¿Es un buen reemplazo si no tengo uno y consigo a otro? Sí, por supuesto Pero, en la japonesa tenemos a Trunks, que no hay ningún otro Trunks Super Saiyan 3 Tenemos a Gohan, que no hay ningún otro Gohan Super Saiyan 3 Por lo cual, podríamos llevar al Vegeta tanque, por ejemplo, y a cualquiera de estas unidades, o incluso a las dos Sin embargo, aquí, si metes a este Vegeta, el STR, pues no puedes llevar a este Vegeta, a este físico Por lo cual, es un poco un intento de, pero no lo voy a conseguir Entonces, ahí viene un poquito, un poquito de excepción Pero bueno, vamos a ver un poquito qué hacen estas unidades La física, ¿de acuerdo? Le da categoría Super Saiyan 3 Bueno, y a los físicos, ¿vale? Kimaster, si ataque y defensa más 50%, por lo cual, tampoco está nada mal Tu super ataque es Garlic Shooting, ¿vale? Causa Supreme Damage al enemigo Y aumenta su ataque durante 6 turnos Imagino que sea un aumento de ataque entre un 30 y un 50% Su pasiva es ataque y defensa más 70% Y recibe, o sea, y bueno, digamos que cuando la Guardia está activa Es decir, cuando tiene ventaja de tipo O sea, cuando va a jugar contra una inteligencia Reduce el 40% del daño recibido Lo cual está muy bien, por ejemplo, para momentos Para, bueno, para eventos tipo Super Battle Road O cuando vayamos a tener ventaja de tipo Para poder ponerlo Sus links son Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Golden Warrior Royal, Lineage, Prodigies y Limit Breaking Form Fatal que no tenga Over in a Flash, ¿vale? Es el principal link de este equipo Y por una de las cosas que también es increíble este equipo Es por Over in a Flash Concretamente siempre estás con Over in a Flash Y con Limit Breaking Form Y pues nos han dejado pues sin este Over in a Flash Lo cual les hace peor unidad Que el God Hand y el Trunks Aunque bueno, ya digo, es un intento de Pero es que no tiene nada que ver Y luego tenemos aquí al Vegetta Super Saiyan 3 Tech, ¿vale? El GT, que es también pues lo mismo, ¿vale? A los tipos Super Saiyan 3 o a los Tech Les da aquí más 3 y ataca vida y defensa más 50% Su super ataque también causa Supreme Damage Y aumenta la defensa por un 30% durante 6 turnos Por lo cual es un tipo más defensivo Donde el de Z, por así decirlo, es un tipo más ofensivo Su pasiva, ataque y defensa más 70% Aparte un adicional más 60% durante 5 turnos Desde el primer ataque que le hacen, ¿vale? Es decir, a él, o sea, de primera, de por sí siempre, ¿vale? Ataque y defensa más 70% Lo cual ya lo hace un poquito mejor que el Trunks O Gohan, creo que era Gohan el que tenía este tipo de pasiva No recuerdo, ni si no recuerdo mal Aparte le dan un 60% de ataque adicional Si te atacan primero Y ese ataque es 60% más, aparte, ¿vale? Se suma, se suma, bueno, dura 5 turnos, ¿vale? Su Super Ataque Causa Bueno, su Slings Skin, perdón Super Saiyan, Golden Warrior Royal Lineage, Prodigy, Libid Breaking Form Y GT también fatal Que no tenga Over in a Flash Al menos tiene GT para otro tipo de equipos También es verdad que, pues bueno Es una unidad que tampoco viene tan, tan, tan mal, ¿vale? O sea, si la podemos conseguir por bien Si la acaban regalando, pues mejor que mejor Porque hay gente que ha recibido hasta copias O sea, no solo una, sino hasta dos, tres, cuatro copias, ¿vale? De este Vegetta Super Saiyan 3 Y oye, pues, oye Si la habéis recibido, pues genial ¿La categoría ha mejorado un poquito? Pues un poquito Pero como os he comentado antes Ya tenemos dos Vegetta De hecho, no me acordaba Que tenemos dos Vegetta Super Saiyan 3 Y tenemos un Vegetta Super Saiyan 3 GT Por lo cual Es más un poco un tropiezo Que un acierto, ¿no? Y bueno, como veis también Llegarían el día 6 del 6 A las ocho y media Así que más o menos Ahí los tendríamos listos Como sabéis Tanto el Vegetta como el Goku Que ya los hemos visto en vídeos anteriores Necesitan las medallas de Awaken Bueno, Goku del Goku Super Saiyan 4 Del evento de Goku Super Saiyan 4, ¿vale? Las tenemos aquí Las podemos ver Aquí están las medallas Y del Vegetta este, ¿vale? Que viene el del Dokkan Awaken El de aquí abajo Si soy capaz de abrirlo Aquí está Y que las medallas son las de Vegetta Super Saiyan 4 Así que si queréis podéis farmear ya Estas medallitas Y mañana, pues, tendréis el evento ya Pues, completado, ¿no? Podéis hacerles el Awaken directamente Y esperar un showcase de estas unidades No las tengo Super Ataca al 10 Pero creo que estará bastante, bastante bien Tampoco tengo a Bardo para enseñarles El mejor equipo posible Pero algo nos encargaremos de hacer, ¿vale? Pues nada, Saiyan Con esta actualización, ¿no? Esperemos que algún día Nos pongan estos Gohan Y con la categoría crezca Y hasta también donde sé Que no lo he comentado Pero creo que son exclusivas de la global Estas unidades, ¿de acuerdo? Y no han salido en la japonesa Es la primera vez que las vemos en el Dokkan Battle Y ha sido en la global Así que a ver qué pasa con estas unidades Y cómo van a ser Si van a estar por Summon Si nos la van a regalar También dejadme en los comentarios Qué pensáis vosotros sobre esto Si la van a regalar o no Y nada más, ya sabéis Dejar un like, suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!